Buenos días, vamos a preparar una ensalada, aquí tengo papas, aquí tengo papas medias prietitas, ya las refregué con la fibra, pero son de las que son como que vienen originales de la tierra, como se les dice, orgánicas. Vamos a hacer una ensalada de papa con huevo, ya que vamos a hacer unas piernitas de pollo, las voy a hacer en la parrilla, ahorita les enseño, y para hacer la ensalada voy a usar cebolla, puede ser del color que sea, voy a picar cebolla, voy a hacer una mezclita, como un aderezo, pero hecho aquí en casa. Voy a usar mostaza, un poquito de crema y mayonesa, le vamos a poner la celery, o como se llama celery, apio o celery picado, también le vamos a poner cebollita morada, oh y me faltó un poquito de, la voy a sazonar con un poquito de sal de ajo, también van a estar mirando. También voy a hacer un, una chile al molcajete, pero quiero asar los chiles y los tomates en la parrilla cuando esté asando las piernas de pollo, y voy a hacer una sopita de arroz con melón para acompañar. También por ahí tengo frijolitos, así que yo voy a, a poner a cocer los, los huevos, ya tengo aquí la agua hirviendo, y los voy a poner por, por separados de las papas. Y después los vamos a estar picando ya que estén cocidos, también las papas las voy a poner acá, ya tengo el agua casi hirviendo también para quitar la cascarita, así que la cascarita la vamos a quitar de todas maneras, no importa que no esté bien, bien limpiecita la piel, porque les vamos a quitar la piel. Ahora los vamos a poner a cocer por, por adelantado, por ahí tengo ya las piernas, ah, también en agüita de, de limón, para que no tengan olor a nada, así que ahorita vamos a seguir. Y ya estamos dorando el arroz, ya casi está, le puse solo aceite y unos, ah, pedazos de, de cebolla, aquí lo estamos dorando, lo lavé y lo escurrí. Eso sí, lo lavé y lo escurrí en un, en un colador para que no tenga agua, después de que, que dejé como unos 5 minutos escurriéndose, ya lo pusimos aquí, ya casi va a estar, así que ya les voy a enseñar los, los ingredientes, lo que le voy a poner. Ya tenemos aquí las papas a cocidas, ahorita las vamos a sacar para que se enfríen, para pelarlas, también tenemos ya aquí los, los huevos cocidos. Y aquí tengo lo que le voy a poner al, 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 al consomé del arroz, le vamos a poner a, dos chiles para, porque va a ser en rojo, los, los tosté al comal. Y estos los tengo para muestra, aquí los tengo, ya los puse con agüita tibia, así que le vamos a poner dos chiles guajillos o chiles rojos, de los de su preferencia. Vamos a bajarle acá al arroz que ya, el arroz ya está listo para ponerlo y, como andaba también acá con lo del pollo. Voy a poner tres tomates, pero no están grandes, también voy a poner un diente de ajo, voy a poner un cacho de cebolla, voy a poner un poquito de, una pichita de, de comino. Aquí me faltó algo, voy a poner un poquito de sal, porque aparte voy a poner una, una cucharadita de consomé de pollo. Voy a poner una, una cucharadita sopera de consomé de pollo. Y así lo vamos a, a moler. Todavía no hago lo de, esto es para la, la ensalada y todavía voy, voy atrasada. Pero ahorita poco a poco les voy a ir enseñando, también tengo aquí todo con lo que voy a preparar las piernas de pollo, porque las tengo que dejar un ratito. Pero como el arroz ya se, ya se doró, vamos a acabar de, de hacerlo. Así que vamos a subirle de nuevo. Voy a moler esto. Ya lo tenemos aquí molidito, ya lo vamos a poner rápido, que el arroz está bien, bien doradito. Así que ya está listo. Vamos a agregarlo, va a ser. Lo vamos a, lo vamos a tapar por unos tres minutos para que dore el, el chile y el tomate. Y lo vamos a estar agregando poquita agua. Y ya está hirviendo, yo voy a agregar un poco de agua. Y solo voy a dejar que empiece a hervir de nuevo. Ya lo, ya lo probé, está, que tenga buen sazón cuando está así. Porque esa es la clave para que cuando se consuma toda el agua que esté cocidito tenga buen sabor. El sabor que tenga ahorita es el que va a tener el arroz como se va a esponjar. Ya ven que se hace mucho, así que pruébelo antes de, de terminar la, la cocción. Yo lo voy a tapar en cuanto empiece a hervir. Yo les voy a enseñar. Yo le voy a bajar toda la, la lumbre porque se va a cocer con el puro vapor. Le voy a bajar todo a la parrilla. Así que ahí lo vamos a dejar. Yo creo va a tardar como unos diez minutos. No, no tarda mucho para que no se le deshaga. Yo ya tengo aquí, ya saqué las, las papas también a, a enfriar. Porque ahorita vamos a estar haciendo la, la ensalada. Pero antes yo quiero enseñarles como voy a, a preparar las, las piernas de, de pollo. Yo piqué, rebané, rebané cebolla y chile, chile campana. Esto es para darles sabor, un buen sabor. Así que lo vamos a poner, lo vamos a agregar. Y también tengo dos, dos naranjas. Yo casi siempre preparo la, la carne o con naranja o con toronja y el pollo. Y le da un, un sabor muy, muy delicioso, muy único. Así que le vamos a agregar la naranja. Y ahorita la vamos a estar, las vamos a estar mezclando. Lo voy a hacer con la mano. A ver como hacemos aquí con la mano sin guante. Yo no voy a poner sal. Yo lo que voy a poner va a ser a, sazón de pollo. Así que este es lo que yo voy a agregar. Sazón de pollo lo puede conseguir en cualquier, en cualquier tienda. Hay picoso y hay regular. A ver, creo este que es. Ah, no, este no, no es picoso. Aunque está un poco rojito, pero no, es regular. Así que yo con esto voy a, a estar salando las, las piernitas. Vamos a sacarlas de más abajo. Para dejarlas unos, unos 20 minutos antes de ponerlas en la, en la parrilla. Para que agarre bien el, el sazón. Recuerde que yo primero las, las dejé un ratito en, en agua con, con limón. Para que no tengan, olor. No me gusta el olor. La shuquilla, no sé cómo lo conozcan, pero yo lo conozco como shuquilla. Así que ya, ya es suficiente. Las vamos a dejar. Las vamos a dejar un ratito para que se marinen bien marinadas. Y agarren buen sabor. Y mientras vamos a, a picarlo de la ensalada. Vamos a hacer la ensalada. Y mientras las vamos a estar dejando. Y vamos a ir a, a preparar la, la parrilla. Todo ese ratito ellas se van a estar marinando en lo que yo esté haciendo estas otras cosas. Así que, vamos a seguir. Aquí las vamos a dejar ya listas. Para picar las, las cosas voy a poner el, el teléfono en la manita. Ya saben, no me gusta, pero lo tenemos que poner ahí. Así que vamos para allá. Y ya empezó, ya está hirviendo. Como les dije, vamos a, vamos a bajarle todo. Pero antes voy a, voy a retirar la cebolla. Antes de que se desbarate más. Así que yo voy a retirar la cebolla. Si le gusta la cebolla, no la retire. Pero. Le voy a bajar toda, toda la, a la parrilla. La voy a dejar nada más así con lo puro que hace, con el puro vapor. Y con eso va a tener para, para cocerse. Así que lleva como cinco minutos. Le vamos a dar otros cinco minutos. Y cambié de planes. Primero voy a, voy a rebanar el, el, voy a picar el melón. Ya que por aquí ya andan queriendo arroz con melón. Les dio el olor y ya salieron a, a pedir. Así que vamos a, vamos a rebanarlo. Vamos a poner el, el teléfono acá. Y ya tenemos aquí el melón. Aquí tengo la ollita donde lo voy a poner. También tengo un plato. Voy a poner aquí las tecatas y las semillas. A ver, a ver, vamos a hacerlo ahí. Porque se las llevo a mis, a mis pollitos. A mis pollitos les gusta mucho la fruta. Así que ahorita vamos a llevar las, las tecatas y las semillas a, allá a las gallinas, a los pollitos. Si ves este video en una plataforma, plataforma, perdón, que no es el, mi canal de mirando un poquito en YouTube. Búscanos, por ahí nos encontrarás. Tenemos varios videos de, de comida. Tenemos del campo, tenemos de música. Tenemos una variedad de, de videos. Así que si, estás mirando este video y no lo estás mirando por, mi canal de YouTube, búscanos. A ver si me va a salir un poquito, mayugado, que ahorita lo puse. Y en lo que fui a, agarrar el, el plato para poner las tecatas, oí que cayó. Se, se resbaló de la, se vino rodando de la tabla y se, se cayó, está un poco alto. Aquí tiene el, el golpecito que se dio. Así que, va a estar un poquito, mayugado, maduro. Aquí tiene, aquí tiene el, el golpe, se puso ahogadito. Se resbaló de la, de la tabla. También quería irse detrás de mí. Así que vamos a, vamos a quitar la semilla. Oh, no sé si, no están mirando. Pero yo acá voy a, estoy acá en el plato, pero no se mira. Por eso no me gusta poner el teléfono ahí. Voy a quitar la, la semilla. Para, para picar en, rebanar y picar en, en pedacitos. No sé cuántos de, de ustedes conozcan la, la sopa de arroz con, con melón. Yo desde, desde, desde niña, desde niña, la he comido. Yo me acuerdo, mis papás, para allá hacen sembradillos y, que les dicen regadillos. Y cuando las huertas, ah, sembraban melón. Me recuerdo, iban y compraban melones. Y siempre hacíamos la, la sopa de arroz. Déjenle, doy una, una vueltecita al arroz. Que creo que ya, ya está. Le vamos a apagar para que se cuece nada más con el vapor. Vamos a mover la manita un poco. No sé, no sé. Aquí lo tenemos. Es lo que no me gusta de poner el, el teléfono ahí. Pero, ya casi está. Y, nada más se va a quedar con el, con, se va a acabar de cocer con el puro vapor. Así que le vamos a, a apagar. Vamos a seguir rebanando el, el melón. Por aquí tengo los, los huevos para la ensalada. Vamos a mover otra vez hacia acá. Esperemos que se vea. Acá me le quedó una semilla. A ver, este plato lo tengo limpio. Vamos a, ya lo hice, las, ya hice las tiritas. Por aquí andan unas semillas. Así que ahora voy a, hacer cachitos. Como se va a servir el, en el plato con el arroz. Pues tienen que estar los, los cachitos chiquitos. Para poder agarrar con, con la cuchara. Gracias. Aquí. aquí tiene aquí tiene el golpe que se dio ahorita al caerse hacemos lo mismo tiene buen color espero que esté bien dulce porque entre más dulce está el melón más buena está la sopa de arroz cuando el melón está simple como que no está muy buena pero este se mira que tiene estaba bien durito nomás como se me resbaló y se cayó hasta abajo pues se aguado un poquito por este lado pero nada malo así tiene también buen olor y hasta se me está antojando para preparar también de aquí mismo un agua de un agua de melón con el olor que tiene ya terminamos con el melón espero que existe espero que se esté viendo si no nada más van a ver acá mis mis manos lo vamos a tapar lo vamos a hacer un lado vamos a mover también las aquí tengo las las tecatitas y las semillas para llevarlas allá con las con las gallinas de una vez vamos a vamos a seguir le voy a dar una enjuagadita a la tabla ya que nada más era la miel del melón vamos a seguir vamos a seguir con el con lo de la para la ensalada siquiera para voy a dejar ahí el teléfono para rebanar ya que que rebane lo voy a agarrar de nuevo para para enseñarles cómo hacer porque no me gusta cómo se mira ahí primero voy a arrebanar poquito poquita cebolla vamos a quitarla vamos a quitar salió lo salió lo de adentro de acá no miraba como el toñito lo vamos a poner aquí para picarlo luego vamos a quitar la primera porque estas llave está corriosa vamos a aplicar bien menudito esto tiene que estar bien bien igual ahorita vamos a hacer con el con el apio o el celery no sé cómo lo lo conozca ya la hice las tiritas bien delgaditas también lo picadito voy a tratar de hacer bien bien menudito vamos a quitar las tiritas de acá para ir agregando acá la cebollita esta va a ser como una clase de aderezo que quise yo misma lo preparo para que salga bien bien buena la ensalada bien sabrosita ya está ya está bien de ruido de no sé a ver si no que no oigan que mis tripas ya hasta me están comiendo nomás de de ver de ver lo que ya se imaginaron lo que voy a preparar esta ensalada ensalada a mí me gusta mucho y saben que no no pele las oh falta el celery ahorita voy ahorita voy a aprovechar antes de quitar el teléfono de ahí voy a aprovechar para pelar una papa y un huevo y rebanarlos para que vean porque quiero quitar el teléfono de aquí podemos apartarlos voy a también hace tiritas no se puede hacer los 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 cachitos más chiquitos yo los estoy dejando largos vamos a hacer lo mismo para que no sacuda me van a quedar un poquito ya tenemos aquí las tiritas vamos a tratar de hacerlo lo más chiquito lo más chiquito que podamos porque no las hacemos bien delgaditas las tiritas puede puede también picar un ajo bien picadito bien picadito yo voy a poner sal de ajo para no para no este picar el ajo tengo sal de ajo o puede poner sal de ajo lo que guste un poco ahorita le vamos a estar agregando está vamos a hacer la mezcla pero quería adelantar esto vamos a tener que que sacar eso para hacer la mezcla otra vez allá la vamos a ya que quitemos el el teléfono de allí por lo pronto voy a voy a pelar una papa estas estas ya no se las van a comer las las gallinas igual se las vamos a llevar porque como ya están cocidas vamos a pararle ahorita para enseñarles aproveche que pare la la cámara un poquito a ver si pueden mirar y ya pele las a las cebollas y las cebollas las papas y los huevos pase esto para acá porque ahorita voy a hacer la la mezcla y quiero que vean antes de mover el teléfono la voy a voy a partirla la papa no les dije la dejé como unos a 40 minutos pero puede atentarla cuando se está cociendo y si siente que ya se despega la la tecata ya se siente suave entonces ya apaguele porque no tiene que estar súper cocida porque si no se le va a desbaratar toda hay voy a dejarla aquí porque voy a hacer la mezcla aquí todavía nada más quiero que vean los cachitos los cachitos los puede hacer al gusto si no los quiere tan chiquitos a mí no me gustan tan chiquitos porque también al al batirla se se desbarata aún un poco pero quería que vieran así que ya voy a partir una no voy a partir todas porque no las quiero poner ahorita voy a hacer la la mezcla el huevo igual lo parte hacia la mitad luego otra mitad y de aquí nada más tres voy a hacer tres al partir lo haga tres esto se puse chiquitos no puse grandes son son de mis de mis gallinas como saben pero escogí los más chiquitos para coser como no me va a caber todo aquí en la tabla vamos a tener que que parar pero ya miraron ya miraron como como partirlas así que yo voy a mover el teléfono hay que lavarnos las manos bien para para agarrar el teléfono y ya vamos a mezclar y yo lo único que voy a medir va a ser la la mostaza lo demás lo voy a hacer con una cuchara es una de tres a una tres una un cuarto así que eso voy a poner yo creo va a quedar nada más lo de una porque el cuarto se va a quedar ahí pegado en la en la copita voy a poner también una una cuchara de estas de es más grande que la sopera de crema nada más voy a voy a agregar cinco de cuatro cuatro cucharadas de estas de de mayonesa y agregamos las cuatro ahora sí vamos a mezclar bien mezclado esto me faltó la la tablita porque está esta cucharita como que raspa dejen agarro una de plástico esta ta se raspando vamos a agarrar esta esta de plástico porque la mostaza está abajo vamos a agregar un poquito como les dije de de sal de ajo o puede picar un ajito si no tiene sal de ajo pique un un ajo bien 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 picadito eso es es lo mismo así que yo voy a agregar la la cebolla y el céleri para completar la la mezcla y ya está lista solo me queda terminar de de rebanar los los huevos y las papas para irlos agregando y al último darle una la mezclada y ahora sí ya picamos todo así que hay que darle una mezcladita por eso les dije que no lo iba a ser tan tan chiquito porque al mezclarlo también se se desbarata un poco y ya la tenemos lista vamos a ir con los con los chiles allá afuera la parrilla y con las piernas de pollo así que vamos a darle para allá para luego regresar para acá y estar sirviendo el plato no voy a hacer tortillas tengo unas tortillas especiales hoy así que me voy a ahorrar la echada de las tortillas ahorita cuando sirvemos el plato van a ver vamos a agarrar un tenedor para probarlo listo está muy sabrosa esta también la puede usar para carne asada para cuando prepare su carne asada así que está muy muy buena así que vámonos con lo demás afuera y andamos acá fuera ya prendimos la parrilla le vamos a dar una limpiadita yo se la voy a dar con limón a veces se la damos con con cebolla o con limón para que quede lista vamos a ponerlos los tomates vamos a tallarle porque le quedaron los gajitos de limón vamos a sacudirla aquí si van a oír cantar las gallinas los pájaros van a oír los vecinos porque por ahí andan también gritando así que yo voy a poner el tomate acá los dos tomates ya traigo por ahí mi molcajete para hacer el chile voy a poner dos chiles jalapeños y dos chiles serranos esta vez no voy a poner de mis plantas porque aquí en la parrilla si pongo de mis plantas se me van para abajo por las rendijitas como está grande los vamos a poner ahí para que se vayan asando le vamos a bajar un poquito a las parrillas de para acá porque voy a empezar a poner las piernitas yo ya las tengo aquí y no quiero que estén arrebatadas a mí no me gusta que nomás esté arrebatado el pollo así que ahorita las voy a poner y ahorita los ensen ya las acomodamos todas y aunque la el chile y las cebollitas solamente son para darle sabor porque ahorita se van a ir todos hacia abajo ahí se los pusimos así que vamos a darle su tiempo para que estén listas aquí se me vino una con el cuerito yo les quite el cuerito a mí no me gusta ponerlas a la parrilla con el cuerito el pollo porque nomás se quema el cuerito y lo de adentro queda crudo así que yo siempre que cocino pollo siempre trato de quitarle el cuerito para que no se me queme el cuerito pero ese ya es es gusto de cada quien ya el tomatito ya se empezó a a reventar así que estos ahorita van a estar listos yo ya tengo el morcajete allí con un ajito para hacerlo y vamos a ir moliendo el ajo mientras esto empieza a cocerse para no perder mucho tiempo aquí tengo el ajo así que yo voy a molerlo por adelantado mientras los chiles y los tomates están listos y yo ando acá afuera en plena no digo en la yarda porque ando acá en el patio en el patio la ramada no se como la conozcan aquí ya tengo los chiles bien doraditos bien asaditos vamos a molerlos ya que aquí tenemos el morcajete acá está el otro puse otros dos pero estos los voy a dejar así enteros me los voy a comer a mordidas cociditos asados pues son asados estos y acá si los tomates también están entonces vamos a ir moliendo el chile y yo voy a agregar sal sal al gusto ponga sal al gusto y están bien suavecito ya que estaban bien bien asaditos vamos por el tomate esta también ya está bien cocidito esta también ya está bien cocidito y yo creo que nos vamos a ir a traer para acá la ensalada un plato con ensalada con frijoles la sopa de arroz vamos por el otro y ya tenemos aquí el otro tomate este como estaba grande esta un poquito mas durito pero ya estaba no estaba tan duro tampoco ya estaba Así que vamos a comernos El chile en el molcajete Bien, bien martajadito Digo bien remuelidito No, ahorita lo vamos a remueler bien Está bien suavecito No, no están No están duros Hay que ir a traer el plato Ahorita vamos a calentar tortillas Ahorita van a ver las tortillas Que les dije porque ahora no No eche tortillas Y yo aquí tengo unas tortillas Están bien grandotas Como si yo las hubiera echado a la A la Tortillera y son tortillas Moradas O prietitas No sé cómo Así que ahorita vamos a estar calentando Unas para hacernos un Un taco con este Con este chile del molcajete Casi casi están las piernitas Ya una ya están listas para También acá tenemos los otros chilitos Que estamos asando Para darnos una buena enchilada Así que vamos a Vamos a Traer Sopa de arroz Y ensalada Y frijoles Y ya están listas las Las piernitas También tenemos aquí ya las tortillas Las Hicimos todo acá afuera Acá vamos a servir Tengo las tortillas Calentaditas aquí en la parrilla Así que yo ya tengo acá Yo ya tengo acá Dos piernas Aquí tengo la sopa de arroz De arroz con melón Y este es para empezar Es el plato de De entrada La sopa de arroz Con Con melón Tenemos ahí los chilitos Asados ya Los frijolitos La ensalada La ensalada está riquísima Me encanta A mí me encanta la ensalada No sé por qué Pero me gusta mucho esa ensalada Aquí tenemos el molcajete Con el El chile Miren hasta Hasta cuajadito Hasta se pone espesito Vamos a Hacer un taco Con Con chile Para empezar Vamos a poner Poquita salita Y también le voy a poner Poquita salita Al chile Porque ya se me antoja Darle una mordida Y acá esta ya están Miren como están De doradita De las tortillas Aquí en la En la parrilla Así que A ver vamos a A probar el chilito Mmm Delicioso Acá el taquito Con Y Y no salieron tan No salieron tan bravos Los Los chiles Está bien 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 sabroso El El chilito ese Vamos a darle una mordida Y taca al otro Se me antojo El chilito este Más Está bien rico Hay que echar otros Más A la parrilla Ya que están Riquísimos Así que ahí Les dejamos este video Si no les gusta Les va a sacar Hambre Al menos Quiero pedir que se Se suscriban a mi canal De youtube Mirando un poquito Todos esos que andan Viendo mis videos Que ya andan por ahí Regados Que se los están Llevando Los que llevan La marquita de mirando Un poquito Son mis videos Búsquenme por youtube Por ahí me van a Encontrar Van a encontrar Muchos videos De De cocina De comida De música De todo Todo Tengo Tengo mis tiado Así que Búsquenme por youtube Mirando un poquito Se llama Mi canal Si ven un video Por ahí Regadito Y lo miran Y no es No es mi Mi canal Les recomiendo Que me busquen Por ahí Ya que ya mire Varios videos Por ahí Regados Que se están Llevando Así que Nos vemos En el próximo video Y hasta la próxima Chau